Este alumno, buenas tardes. Mi nombre es el profesor Ricardo Ciudad y este video es para mostrarle a ustedes el tratamiento térmico de un acero al carbono. En este caso el acero que se eligió fue el acero plata, si ustedes se dan cuenta es una barrita de un diámetro de 3 milímetros. Obviamente, viendo lo que es la teoría de la asignatura, este acero posee entre un 1,1 y un 1,2 por ciento de carbono, de carbono posee entre un 0,4 a un 0,5, de bandaneso entre un 0,3 y un 0,4, de silicio entre un 0,1 y un 0,25, de fósforo tiene un máximo de 0,035 por ciento y de azufre la misma cantidad. Queda para el lector y queda para la persona que está viendo el video, desde el banco teórico, qué efectos provocan estos materiales, estos componentes en este acero, en este acero plata. En el siguiente bloque se llevará a cabo el tratamiento, se van a emplear un soplete, ¿verdad?, de tipo casero y se aplicará el temple y el revenido, que después en la hora de teoría se van a explicar con mayor detalle. Ahí nos vemos.